Por más lejos que me encuentre, prometo que volveré, amado mío, y a la tierra que vio nacer nuestro idilio, mi Mujillaudio. Es la inspiración de Karen Ríquez, la voz sensacional del Perú. Ayúndales y maizales, florece a nuestro amor, Mujillaudio. Entre caricias y abrazos, nos prometimos amarnos para siempre. La leyenda le estima y sale, florece a nuestro amor, Mujillaudio. Entre caricias y abrazos, nos prometimos amarnos para siempre. Hoy que me encuentro muy lejos de tu lado, con quien no es tal que te recuerdo, amado mío. Hoy que me encuentro muy lejos de mi tierra, extraño mi pueblo, mi hogar, mi Mujillaudio. El reyenda le estima y sale, florece a nuestro amor, Mujillaudio. El reyenda le estima y sale, florece a nuestro amor, Mujillaudio. El reyenda le estima y sale, florece a nuestro amor, Mujillaudio. 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 Prometo que volveré a mi terruño, a la tierra que vio nacer estos mis besos. Mujillaudio. 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 Mujillaudio.